20 de la mañana seguimos en desayunos informales y vamos a lo que les habíamos prometido. El proyecto de ley sobre tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza viene generando un profundo debate a nivel político y también por parte de la sociedad civil. Si bien el oficialismo anunció que había llegado a un acuerdo a nivel de Senado y lo prevé votar el texto en comisión la semana próxima, continúan apareciendo voces contrarias al proyecto. El Frente Amplio rechaza la iniciativa, pero también hay una red de organizaciones sociales que se movilizan bajo la consigna de una ley innecesaria, que también rechazan la iniciativa. Mientras que la organización Familias Unidas por Nuestros Hijos defiende los cambios que están siendo impulsados en la Cámara Alta. Hoy vamos a conocer las posiciones de estas dos organizaciones de la mano de dos abogados. Por un lado nos acompaña Raúl Menéndez, que representa Familias Unidas por Nuestros Niños. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Y también recibimos a Alicia Deus de la campaña Una Ley Innecesaria. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes días. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, empecemos definiendo conceptualmente el proyecto. El nombre es Corresponsabilidad en la Crianza. Aparece un primer artículo que la define, dice que entiende la corresponsabilidad en la crianza, por ello que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en los que respecta a la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo. Habla que el Estado y las instituciones tienen que garantizar justamente este derecho y dice que la corresponsabilidad en la crianza tiene como finalidad la justa distribución de los derechos y deberes inherentes a la patria potestada. Antes de entrar en el resto de los artículos, conceptualmente este concepto de corresponsabilidad en la crianza, ¿por qué les parece importante en el caso de Menéndez y en qué medida lo comparten o no en el caso de Deus? Menéndez, comenzó con usted. Es un derecho constitucional, está en el artículo 40 y 41 de la Constitución, también lo recoge nuestro CNA, que es el Código de la Niña y Adolescencia y la Convención de Derechos del Niño, que dicen que papá y mamá con respecto al niño tienen los mismos derechos y obligaciones. Así también el niño tiene esos derechos de tener relaciones familiares con toda su familia en una forma ampliada. O sea, nosotros lo que vemos en este proyecto de ley es el reflejo de la normativa nacional e internacional con respecto a los derechos del niño. Que el tema uno llega al CNA y el tema lo que está regulado es la tenencia monoparental prácticamente. Que no existe específicamente una reglamentación con respecto a lo que es la tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Por eso lo consideramos netamente necesario. Deus, respecto al concepto. Bueno, en realidad el concepto de corresponsabilidad en la crianza ya está vigente en nuestras normas jurídicas desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, es que nosotros entendemos que en principio esta ley es innecesaria. Porque la corresponsabilidad en la crianza es una obligación de ambos padres y que está vigente desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño de lo que supone el ejercicio de la patria potestad. Entonces, desde ese punto de vista, esta ley no innova ni introduce ningún principio nuevo. Por otro lado, es una ley de alguna manera con nombre engañoso porque equipara la corresponsabilidad en la crianza con la tenencia compartida, que son dos cuestiones absolutamente diferentes. ¿Cuáles son las diferencias? La corresponsabilidad en la crianza la tienen ambos padres, aun cuando el niño conviva, porque la tenencia es con quien convive el niño, con uno solo, digo. Y, por el contrario, la corresponsabilidad en la crianza puede no existir o puede no haberla, aun cuando, todos sabemos, cuando el cuidado se impone solamente a uno de los padres y no al otro. Digo, las responsabilidades del cuidado. Por lo tanto, son dos conceptos totalmente diferentes. Y creo que este proyecto se confunde de alguna manera. Y entendemos que la tenencia compartida también está vigente en nuestro derecho como una cuestión que puede darse de común acuerdo entre las partes o la puede resolver la justicia cuando hay un litigio. O sea, tampoco hay una innovación de este proyecto en ese sentido, porque existe la tenencia compartida. Capaz que conviene dar ese paso atrás, entonces. ¿Qué ocurre hoy en día, según nuestro sistema judicial, cuando dos padres se separan y no se ponen de acuerdo respecto a la tenencia de los hijos? Capaz que empezamos con usted, Eus, quien defiende el estatus quo en este momento. Las normas vigentes establecen que la justicia, el juez que intervenga, el tribunal que intervenga, tiene que resolver en base a los derechos del niño que deben ser prioritarios. O sea, el interés del niño tiene que primar con quién de los padres va a estar mejor, va a permitir mejor su desarrollo y su bienestar. Y si es que el interés del niño o su derecho es que esté con ambos padres en forma equitativa, el juez así lo puede resolver hoy. Digo, no hay ningún impedimento, ni el código de la niñez establece que tendrá preferencia alguno de los padres. Simplemente lo establece cuando el niño es muy chiquito, hasta los dos años. Pero luego no hay una preferencia en las normas legales. El juez tiene que tener un contexto de la situación y resolver en cada caso en particular, porque cada niño es único y su situación es particular y especial para ese niño. No puede resolverse con carácter general una cuestión porque estaría produciéndose injusticias y cuestiones que no atenderían las particularidades de cada uno. Las personas, si tenemos algo que nos diferencia, es justamente que cada uno es único, irrepetible y su situación es especial. Y por lo tanto, a la hora de resolver, hay que atender su situación en particular. Menéndez, ¿por qué entienden que como funciona hoy el sistema no es de la manera adecuada? Porque no se llega a lo que es el instituto. Y le voy a leer el artículo 35 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, que es uno de los que se pretende modificar, que es la potencia antagónica con la doctora Deus, con la cual no me quiero ni pelear, ¿no? O sea, voy a leer lo que es la ley. En caso de tenencia, el artículo 35, el inciso A de ese artículo dice, el hijo deberá permanecer con el padre o madre con la que convivió el mayor tiempo, siempre que le sea favorable, o sea, que le favorezca. Y B, el inciso dice, que deberá preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él. Digo, nosotros entendemos que esto es una limitación grave al tema de las tenencias. También dice que hay que escuchar al niño y que el tema, que se va a optar por la mejor solución y todo lo demás. Pero lo que tenemos hoy en nuestro CENEA, en nuestra legislación, es el tema de una preferencia de la tenencia monoparental. ¿Son los casos de niños menores de dos años? No, eso en todos los casos, porque prácticamente dice que el tema que le garantiza a la madre los dos primeros años de vida y después se va a preferir a la persona que haya convivido más o menos tiempo. O sea, que el tema, una tenencia compartida es muy difícil y llegarlo con la legislación actual. Y quiero hacer una acotación que capaz que es interesante. La semana pasada, Japón optó por la tenencia compartida preferente. Y tengo una listita de países que hoy están gozando de esta tenencia compartida en caso de litigio. Digo, ¿qué sería? Inglaterra, Francia, Australia, Chile, Suecia, Suiza, Finlandia, Hungría, Dinamarca, Bélgica, Rusia, Croacia, República Checa, muchas provincias de España, la mayoría de Estados Unidos, Países Bajos, Gales, País Vasco, Brasil, Italia, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Canadá y hasta Kenia. Digo, tenemos unos cuantos. Donde se aplica la tenencia compartida. O sea, como primer punto... Legislación de tenencia compartida. O sea, para casos contenciosos. Como, pasando en limpio este punto en concreto, la legislación vigente habla de favorecer a los niños, salvo en los casos de menores de dos años, favorecer a los niños en relación a que la tenencia sea de uno de los padres, el que vivió mayor tiempo, salvo que el interés del niño vaya en sentido contrario. Y lo que ustedes proponen es que la tenencia sea compartida, o sea, que el niño viva la mitad del tiempo con uno y la mitad del tiempo con otro. Que le baraje el juez, que es lo que plantea el caso. Es una determinación del juez la tenencia compartida. Le da un montón de parámetros y dice que el tema, que podrá optar por esta solución, y que la tiene que barajar como algo relativamente preferente para la voluntad del niño, que aparte es una recomendación de la ONU, que está en la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, en el artículo 16, que lo traje acá, que dice, los estados fuertes adoptarán las medidas adecuadas para eliminar la discriminación de la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, las relaciones familiares, y en particular asegurarán las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y el inciso D dice, los mismos derechos y responsabilidades como progeritores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. Y el EFE dice, los mismos derechos y responsabilidades respecto a la tutela, curatela, custodia, adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional, en todos los casos. Deus, ¿usted qué opina sobre ese cambio en particular? Bueno, de las cuestiones que más nos preocupan de este proyecto es que no se menciona, entre los parámetros que el juez debe considerar para resolver, el tema de la violencia o del maltrato o del abuso sexual intrafamiliar. Acá se establecen una serie de parámetros del A al I, A, B, C, D, y sin embargo la violencia no está mencionada en ningún, ni en estos literales, ni en ningún artículo de la ley. O sea, se ignora absolutamente las situaciones de violencia o de maltrato que pueden sufrir los niños cuando sabemos que en nuestro país el problema de la violencia y del maltrato y del abuso sexual intrafamiliar es un problema serio y grave que debe atenderse y darse respuestas desde el Estado, desde el sistema de justicia, ni que hablar. Entonces, la falta de consideración de la violencia y del maltrato es una de las particulares preocupaciones que tenemos respecto a este proyecto. Pero eso sería uno de los puntos que debería considerar el juez, porque el proyecto justamente menciona que eso sería como regla general, pero el juez tiene que escuchar al niño. Sí, por supuesto, pero acá, por ejemplo, además, el proyecto relativiza el derecho del niño a ser oído y a que se tenga en cuenta su opinión, que es un principio sustancial de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando dice que lo escuchará en la medida en que esa opinión sea producto de una reflexión autónoma, etc. O sea, hay como un condicionamiento. Nosotros nos preguntamos quiénes van a determinar si esa expresión de voluntad es producto de una reflexión autónoma o no. Entonces, hay como una restricción o duda de cuando el niño expresa su opinión. Por otro lado, hay cuestiones que también son inaceptables totalmente, como la derogación tácita del artículo 284 del Código Civil que hace que se pierde la patria potestad de pleno derecho cuando hay delitos graves contra los niños o el femicidio. Se ha dicho por parte de la senadora Ciaín que se trata de un error. A mí me cuesta pensar que eso sea un error porque un error... Hay una intención de condicionar o de limitar la pérdida de patria potestad, si no, no se hubiera incluido ese artículo en este proyecto. Entonces, es muy preocupante. Son delitos graves, gravísimos, podría decir. Por otro lado, el rol del defensor del niño. El rol del defensor se limita a tener que tener entrevistas con cada uno de los padres, escuchar al niño que tiene que concurrir, asistirse con su defensor, con un padre o con otro, son limitaciones que... Y además después el defensor tiene que hacer un informe. Los defensores de los niños y de las niñas no hacemos informes, patrocinamos a nuestros defendidos como cualquier abogado patrocina a su cliente, a un adulto, defendiendo su interés, por supuesto, no el interés de los padres o de terceros. ¿Cuál sería la diferencia entre cómo funciona hoy la figura del defensor del niño y cómo funcionaría con el proyecto? El defensor del niño tiene completa autonomía para determinar de qué manera va a relacionarse con su cliente, en este caso el niño, la niña o el adolescente involucrado, y va a determinar cuántas entrevistas, cómo lo va a entrevistar, en qué lugar lo va a entrevistar, y respetando, por supuesto, la voluntad y la opinión del niño, no teniendo que sujetarse a que tenga que tener dos entrevistas con los progenitores, con cada uno de los progenitores, que el niño tenga que concurrir a hablar con su abogado, con un padre y con otro. Eso, cuando hay situaciones de riesgo de vida o de riesgo de abuso, pueden llegar a ser gravísimas. Incluso sin llegar a un escenario tan radical, esa mera exposición ya eventualmente puede también... Por supuesto, porque hay que ponerse en el lugar de las niñas y de los niños cuando develan una situación de maltrato o de abuso. Es muy difícil llegar a dar cuenta, a denunciar, a decirle a alguien, a su referente de confianza lo que está sucediendo. Normalmente son muchos años de silencio, realmente de daño, muchas veces muy difíciles de reparar o que lleva mucho tiempo, y tener que concurrir en una situación de denuncio, tener que concurrir con quién lo está dañando. Digo, hay una intención inhibitoria, sin duda, de que pueda manifestar libremente su voluntad. Entonces, son cuestionamientos que realmente no han sido atendidos. O sea, la verdad es que todas las... No solamente las organizaciones sociales que trabajan con infancia, sino todas las instituciones y organismos públicos, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, que atienden 9 de cada 10 víctimas, de niños víctimas, porque los defensores de oficio son los que están ahí en el frente de combate mayoritariamente, no somos los abogados particulares. Todos han puesto reparos... La UNICEF, el Instituto de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de Udelar, todos han puesto reparos a estos proyectos, y la verdad que estos reparos y estas observaciones en este nuevo proyecto no han sido atendidos, porque hay, no sé, un objetivo de atender estas alegaciones sin evidencia estadística, porque no hay investigaciones, no hay estadísticas, no hay estudios en profundidad de que hay denuncias falsas. Pero las denuncias falsas, además, no se combaten con leyes, se combaten con especialización, con eficiencia en las investigaciones, de esa manera se combaten. Doctora, ¿usted no admite que hay denuncias falsas? Sí, sin duda que debe haber alguna denuncia falsa. Porque yo conozco, por ejemplo, padres que han perdido para siempre el contacto con un hijo en base a una denuncia que es palabra contra palabra. Y eso ocurre. Es decir, yo lo conozco. Sí, sin duda. ¿Y usted cree que no hay que hacer nada antes de esas situaciones? Digo, sin duda que debe haber alguna denuncia falsa. En los países en que se han hecho investigaciones, el porcentaje es ínfimo. Bueno, pero... Menos del 1%. Ok, pero eso es un derecho de un padre... Por supuesto. ...que se ve muy afectado por una denuncia que no está sustanciada, no está aprobada, que es solo palabra contra palabra. Y delante eso no hay que hacer nada. ¿Sabe cómo se combate esas denuncias falsas? Con especialización de la justicia, con especialización de todos los operadores que trabajan, de pericias, con técnicos, con más eficiencia en las investigaciones. Bueno, pero con esta ley tampoco van a ocurrir, porque no atacan el problema real de cómo deben descubrirse o develarse las denuncias falsas. Digo, simplemente acá lo que se hace es desproteger al niño, digo, o a las niñas que están involucrados. Y en materia de familia, porque acá no nos olvidemos que acá estamos en el ámbito de civil, de familia. La prioridad siempre debe ser proteger al niño. Eso está claro. El principio de inocencia que se menciona acá es para penal. Digo, pero no podemos desconocer que cuando, aun cuando no haya pruebas fehacientes como para una condena penal, puede haber ocurrido el hecho. Y la prioridad siempre tiene que ser prevenir y proteger al niño. No decir, ah, no hay pruebas en penal, entonces no pasó nada. Y exponer al niño a una situación, porque sabemos también que muchas veces no hay pruebas suficientes como para hacer caer el principio de inocencia en materia penal, pero el hecho ocurrió. Claro, el asunto es que acá hay dos fuerzas que chocan, que una es garantizar justamente ante una situación de violencia que a veces no puede ser probada penalmente, pero garantizar la seguridad del niño, pero a su vez no afectar el derecho sin estar probado, porque hay una presunción de inocencia. Y me gustaría en ese punto que el doctor dijera lo que responde. Si pudiera más o menos, por lo menos sustanciar la mayoría de los puntos que se plantearon ahora, primero, en el Código de la Niñez y Adolescencia del 34 para adelante, que es donde está el Instituto de la Tenencia, no hay un solo artículo que hable de violencia de género. ¿Y esto por qué? Porque este proyecto es para un juzgado de familia común, no es un proyecto para un juzgado de familia especializado en violencia de género. Hay que diferenciar el tema, estamos hablando de tenencia y visitas, no estamos hablando de violencia. La violencia tiene una ley específica, que es la violencia de género, el tema es la 19.580, que se aplica en otro juzgado. Esto es para un juzgado de familia común, con un juez de familia común que da las máximas garantías. El juzgado de género no da garantías ninguna, porque es un juicio muy sumario, en lo que no se hace prueba. También me extraña el tema de la opinión reflexiva del niño, porque sale el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, que lo tengo acá, que dice específicamente, los estados partes garantizarían que el niño esté en condiciones de formarse juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose divididamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. O sea, sale la Convención de Derechos del Niño de la UNICEF, no es que se inventó para este proyecto. Este proyecto lo que refleja específicamente son todas las convenciones internacionales y la legislación nacional concordante con la Constitución de la República. O sea, es un argumento que entendemos que no es de recibo. Digo, porque ya le digo, entendemos que el argumento se está utilizando un juzgado que no es el correspondiente para tener ese argumento como el de violencia de género, y el tema también se está dejando de lado la opinión del niño en la forma reflexiva, como lo dice la Convención de Derechos del Niño, que hay que recabar. Respecto al tema de los defensores, también quiero decir que el tema, el artículo que regula el tema de los defensores es el 119, que no se deroga, que regula específicamente cuál es la actividad del defensor del niño en juicio. Y dice que debe entrevistar a quien defenda al inicio de la actuación para interiorizarse de la situación y conocer su opinión y necesidades, informarle y asesorarle respecto a sus derechos, escuchar y tener en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso y en especial a la hora de tomar decisiones que afecten directamente sus condiciones de vida, llevar adelante las acciones judiciales necesarias para el restablecimiento y protección y efectividad de sus derechos, de su defendido y requerir y tener en cuenta la opinión de técnicos y profesionales que hayan tenido conocimiento o intervención de la situación para la defensa sea adecuada, la característica, etc. El tema es muy fácil. Esto amplía la actividad del defensor en juicio. Vamos a tener más garantías para ese niño. Va a ser escuchado, va a ser escuchado por separado con sus dos progenitores, va a tener un acabado reflejo de la situación del niño en juicio, de la situación que tiene familiar, de cómo es el relacionamiento con ambos padres, de cómo es ese relacionamiento con la familia. Digo, el 35 da un montón de parámetros nuevos que el juez hoy no toma en cuenta para fijar los régimen de tenencia y de visita. Que me encantaría leerlos. Dice, por ejemplo, recabar la opinión del niño o adolescente de conformidad con los artículos 8 y 16 numeral C del Código de las Niñas de Adolescencia. O sea, legislación vigente. Siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente que deberá evitar su comparecencia, reiterada o necesaria. Digo, deberá valorar la vinculación efectiva entre el niño y sus padres y las otras personas de su entorno familiar. La efectiva situación del niño o adolescente durante el tiempo de convivencia... Ahora, perdón que lo interrumpa, pero para discutir este punto en concreto, ¿por qué hay una lectura de que, por el lado de ustedes, se va a escuchar más al niño con este proyecto? ¿O por lo pronto no se lo va a dejar de escuchar? Y por el lado de ustedes, ¿de qué se relativiza la opinión del niño? Digamos, conceptualmente sin la lectura, porque no todos entendemos qué es lo que implica la forma en que está redactada, ¿no? Pero conceptualmente, ¿por qué ustedes dicen que no se va a dejar de escuchar al niño y ustedes dicen que la opinión de él va a ser relativizada? Bueno, yo lo acabo de decir, digo, acá se está condicionando la voluntad, la expresión de voluntad del niño a una serie de circunstancias de que tiene que ir con uno o dos de los padres, de que tiene que ser reflejo de su opinión autónoma, reflexiva, etcétera, etcétera. Parecería hasta que estuviera siendo valorado como un adulto, porque responde a una serie de entrevistas, a mí me queda esa duda, la verdad. Son entrevistas con el defensor del niño, digamos, a la cual se impone que vaya acompañado por... Que vaya acompañado una vez con un padre, otra vez con el otro. Y otra serie de circunstancias. Pero digo, si el doctor dice que ya está previsto en el Código de la Niñez, bueno, volvemos al principio, para que esta ley, que es innecesaria, digamos, enfoquémonos en realmente los problemas reales, en cuáles son las causas de que los juicios demoren, porque eso es cierto, yo reconozco que los juicios demoran demasiado y que el niño queda en ese limbo donde no está determinado. Enfoquémonos en la especialización de la justicia, de los operadores, de crear una defensoría especializada en derechos de la niñez, eso sí. Y enfoquémonos en cambios culturales en cuanto a la corresponsabilidad en el cuidado y en las obligaciones parentales, porque eso no lo cambia solamente con una ley. O sea, la corresponsabilidad ya está vigente. ¿No se cumple? Bueno, sí, muchas veces no se cumple, digamos. El cuidado es asumido por una sola de las partes, pero eso no lo va a cambiar la ley. ¿Usted cree que sí que solo cambia la ley necesariamente? No es que no cambie la ley, le da posibilidades al padre que quiera ser padre. Digo, papá y mamá. Esto no es solo para papás. Yo tengo mamás que están peleando por que esto salga. Tengo tías, abuelas, primas, hermanas separadas que están esperando que esto salga. ¿Por qué? Porque el tema es que quieren tener una vinculación de papá y mamá. Es la forma menos traumática de criar un niño porque es la forma ideal que hubieran tenido si en caso de que no se hubiera dado la separación. Digo, es lo ideal para el niño. Está aprobado. He leído una lista de países específicamente que han optado por esta solución. Pero el régimen actual no atenta necesariamente contra eso. Da las posibilidades de que se inicien procesos de investigación en los casos que sean más críticos o ambiguos y en función del proceso judicial se resuelva. Pero usted está dando por sentado que el régimen actual anula eso y no necesariamente... No, yo no. Jamás dije eso. Yo lo que dije es bien fácil y coincido con la doctora Deus. No tenemos un régimen de familia especializado. Los operadores jurídicos dejan mucho que desear. Los defensores también. Necesitamos reglas claras. Entonces, es lo que da este proyecto de ley. Fija pautas. Hoy vamos a un juzgado de familia y el tema es a lo que crea el juez y a lo que le conviene. A veces tenemos tenencias muy, muy perjudiciales para el niño. Monoparentales o incluso de tenencias compartidas que perjudican al niño. Esto fija reglas claras para el operador jurídico. Reglas claras para el defensor de oficio que coincido con la doctora Deus. Tenemos mucho debe en la especialización tanto de derechos de familia como la defensa de los niños. Deus, ¿quería contar algo? Yo quiero destacar que yo muchas veces en mi ejercicio profesional he discrepado con decisiones judiciales, pero yo no puedo decir que, porque me parece que sería un insulto a la justicia de nuestro país, decir que el juez resuelve como se le antoja, sin pruebas, porque eso no es así. Digo, hay un procedimiento legal que se cumple y que se diligencian pruebas y el juez fija, toma decisiones en base a las pruebas que tiene. Que hay deficiencias, que demoran los procesos, que no hay especialización de muchas veces técnicas, de las pericias, etcétera, y que no hay especialización de la propia justicia, de los propios operadores judiciales. Eso es una realidad. Pero tampoco podemos decir que hoy el juez resuelve sin pruebas o resuelve sin atender, por lo menos fundamentar cuál es lo que considera el interés primordial de las niñas y niños. Eso me parece que es un poquito extremo y creo que no es la realidad de nuestro país. Un punto clave en esta discusión que lo hemos sobrevolado, de hecho estaba en parte de lo que planteaba Leonardo, es qué pasa cuando hay medias denuncias de violencia. Sería bueno quizás explicar cómo funciona hoy cuando se establecen medidas cautelares, qué es lo que pasa entre la relación niño o niña o adolescente y el padre o la madre, si es el caso, que está denunciada, cómo operan las medidas cautelares y cómo funcionaría el cambio que ustedes proponen. Empezamos con Deus. Bueno, es que, en realidad lo que decía recién el doctor de que esto es para los juzgados de familia, y las situaciones de violencia se diligencian en los juzgados especializados, es así, pero no tanto, porque en realidad las medidas cautelares las puede aplicar cualquier juez. O sea, si en el medio de un procedimiento de familia común se da una situación de violencia, el juez de familia común está plenamente capacitado y es competente para disponer medidas cautelares de protección, porque lo primordial en materia de familia es dar cumplimiento al principio de precaución, o sea, prevenir situaciones de violencia. Entonces, esa violencia tiene que, primero, adoptarse medidas para que ese niño no quede más expuesto a nuevas situaciones. ¿Y esas medidas usualmente, qué tipo de medidas son? Son medidas de no acercamiento, medidas de no comunicación, o medidas extremas hasta de una tovillera, por ejemplo. Con la pareja y con el niño. La denuncia de violencia puede ir de parte de la mujer o puede ir La denuncia puede ser en contra de, porque la madre o el referente de cuidado, no solamente la madre, sufrió una situación de violencia y el código de la niñez establece que la exposición a violencia doméstica de su madre o referentes de cuidado se considera violencia directa contra las niñas sin niños porque las consecuencias de esa exposición son notorias, digo, a corto, mediano y largo plazo el verse expuesto a violencia aunque no haya una violencia directa física contra el niño. Entonces, el código lo contempla respondiendo a estándares internacionales plenamente vigentes y sin, o sea, acordados. Y por otro lado puede haber violencia directa contra el niño situaciones de abuso sexual. Digo, están las cifras oficiales del CIPIAB de cuántas situaciones de violencia fueron atendidas. Incluso si violenta la madre es violencia para el niño. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Y por otro lado las situaciones de abuso sexual que representan un 22 o 23% de las situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, no pueden ser desatendidas esas situaciones porque es una lamentable realidad de nuestro país. Entonces, hay que tomar las medidas de precaución que sean necesarias y luego investigar. Investigar con eficiencia, por supuesto. Sí, que no se prolonguen eternamente si no hay pruebas, digamos, ¿no? Por supuesto. En eso estamos plenamente de acuerdo. Pero han pasado muchos años y no se soluciona este problema. Claro, pero no se va a solucionar con esta modificación de las leyes sino que le va a quitar garantías a los niños y niños que sí sufrieron violencia y abuso. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que resulta inaceptable y que para solucionar estos problemas de las demoras en los juicios o de la falta de investigaciones eficientes, se trata de sacarle garantías a la protección de las niñas y niños. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Menéndez, ¿cómo es el cambio entonces que ustedes proponen? El tema con respecto a esto es que el tema determine el juez en base a lo mejor para el niño el tipo de relacionamiento que tiene que tener. Yo coincido con la doctora Deus que el tema que se puede adoptar por medio de un juez de familia común medidas cautelares. Está en el CGP. No tiene que estar acá. Está en el Código General del Proceso. El juez de familia especializado tiene una ley especial la 19.580. Tiene el artículo 67 que dice que puede cortar el vínculo por 90 días pero este aquí que hay un problemita que nunca cumple. En el inciso semifinal dice que tiene que hacerse de acuerdo al artículo 8 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. O sea, escuchando al niño y con su defensor presente. Eso nunca ocurre. Siempre cortan el vínculo o no se escucha al niño. El niño quiere tener vinculación y se lo deja de lado. El interés superior del niño queda por el camino y el tema es generalmente lo que tenemos es una violación de derechos individuales con respecto al niño. Digo, esto es lo que estamos diciendo que el juez con las máximas garantías del tema si lo considera necesario que se mantenga el vínculo. ¿Eso pasa a Dios que se tomen medidas cautelares sin escuchar al niño como dice el doctor? Sí, puede ser que pase, sin duda que puede ser que pase. Yo eso no lo discuto porque lo que establece tanto la ley 19.580 como el Código de la Niñez es que cuando hay una situación de violencia doméstica intrafamiliar se suspenden las visitas por un periodo sin violencia. Pero ese periodo es breve, de 90 días, salvo que se determine que hay una situación de riesgo y de violencia que amerite continuar con las medidas. Digo, eso es así en todos los procedimientos, no solamente en el procedimiento de violencia de género. Cuando hay una situación de riesgo, reitero, lo primordial tiene que ser proteger al niño. El artículo 4, que es el que modifica el artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia, menciona en una parte que el juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o del adolescente. ¿Qué elementos va a contar el juez en el momento en que se presenta la denuncia para saber y evaluar si existe o no existe ese riesgo que convengamos que no acompaña el proceso que tenga la justicia? O sea, el riesgo eventualmente puede estar latente. Exactamente. Y va a contar con todos los elementos, ya sea el de la denuncia correspondiente, el del juicio de tenencia o de visitas que deberá determinar un montón de parámetros, el tenor de la denuncia y siempre se deja criterio del juez con las máximas garantías. Porque esto, ya lo repito, esto es un juez de familia común que es el que da las garantías del debido proceso. El juez de género o el juez de urgencia no da las garantías del debido proceso porque es un proceso sumario. como dice acá nuestro colega que está en la mesa, es un juicio que no tiene garantías, que basta con la mera denuncia para obtener una medida cautelar. Y como decía la doctora Deuz que me da la derecha, tenemos muchas medidas cautelarias telefónicas, no se escucha al niño, se va a la audiencia tampoco se escucha al niño, no se escucha al defensor. Digo, el tema es se sigue con la medida cautelar y muchas de esas prórrogas de medidas se dan por teléfono, sin audiencia, violando la propia ley de género. Estoy cansado de ver eso, de que el tema se le sigan metiendo medidas cautelares a la gente sin conocer al niño, sin conocer las partes, sin conocer la vinculación, por una mera llamada por teléfono, una prórroga y sin audiencia que viola la ley de género. Pero ¿esta ley no va a arreglar? No lo va a arreglar pero va a determinar el juez cuál es el tipo de vinculación y cómo lo tiene que hacer y si la tiene que cortar o no. Las máximas garantías. Pero las máximas garantías implican el juez resolviendo ese momento dejando eventualmente el régimen de visita sin saber si la situación de violencia está o no. O no. Va a tener la misma prueba que va a tener el juez de género. Ese es el tema. Se dan máximas garantías. Un juez de familia común da un juicio de garantías plenas. O sea, se evalúa prueba en un juicio. Pero la pregunta no es, sobre todo, más allá de cuánto dure el proceso, qué es lo que pasa mientras no se terminan de tener las pruebas sobre si esa situación existe o no existe. Y acá tenemos a Deus diciendo que lo ideal es que se den las medidas cautelares para que eventualmente el niño no esté en riesgo hasta que no sabemos qué pasa. Y usted dice, no, bueno, mantengamos las visitas hasta que no sepamos si el riesgo es real o no. Es que la solución que está planteando esta ley es muy similar al artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño que dice esto específicamente. Los espadas dos partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. Excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Esto lo dice la Convención de Derechos del Niño y es muy similar a la solución que se llega en este proyecto de ley. Es lo que se ve reflejado. Lo que pasa es que el tema es muy fácil. Uno tiene que armonizar toda la legislación nacional e internacional con respecto a niños. Y el tema es vamos a ponerle que estamos en una situación en que se archiva el tema de la vinculación porque esto no dice que el padre pueda seguir viendo al niño específicamente como lo venía viendo sino que lo va a adecuar el juez en base al caso en particular. Si quiere cortar el vínculo porque lo cree necesario lo va a cortar porque se deja decisión de revisión judicial incluso revisión periódica hoy específicamente hay problemas que tenemos con la ley de género que solo se revisa en los plazos procesales que estipula la ley que es la audiencia evaluatoria que es a los 4 o 5 meses pero si esa necesidad del niño y el tema es bien fácil es necesaria porque el tema tenemos los elementos que nos indican lo contrario la medida cautelar no se levanta en medida de las necesidades del niño ni en beneficio del niño que es lo que garantiza este proyecto de ley y este proyecto de ley da más garantías para el niño va a ser el niño escuchado y va a atender a las necesidades del niño a los informes técnicos y a la palabra de su defensor tenemos que cerrar no sé si Deus quería acotar algo más si me llama la atención que el doctor se refiera solo a la ley de género de 19.580 y deje de lado el capítulo 11 del código de la niñez y la adolescencia que establece todo el procedimiento y las medidas que pueda adoptar el juez en caso de violencia o maltrato o abuso sexual contra los niños hay unas normas específicas en el código de la niñez y la adolescencia no es solo la ley de violencia de género por otro lado lo que menciona el doctor de que se toman medidas telefónicas la ley de violencia de género en el caso de violencia contra las mujeres establece que se adoptarán las primeras medidas de urgencia en forma telefónica si hay un riesgo inminente y la persona agresora está por prender fuego la casa el juez tiene que adoptar medidas telefónicas eso es una realidad la ley establece que debe hacerse una audiencia a las 72 horas de la denuncia previo informe del equipo técnico del juzgado para determinar el riesgo entonces no es que se toman medidas sin ninguna prueba y solamente por teléfono digo se toman las primeras medidas de urgencia sí en forma telefónica cuando la denuncia tiene verosimilitud y apariencia de que hay un riesgo inminente y luego en 72 horas previo un informe técnico repito se adoptan se confirman o se adoptan otras medidas de protección eso es en la ley de violencia de género pero hay una cantidad de violencias contra las niñas y niños que no son solamente la violencia basada en género hay violencias específicas contra las niñas y niños desgraciadamente en nuestro país en un porcentaje importante bien queda mucha tela para cortar quiero agregar una cosa en base bien cortito esta ley solo modifica la parte de tenencia que es del 34 en adelante son unos poquitos artículos lo que dice la doctora deus es del 117 en adelante que no se toca no tiene nada que ver con esto bien muchas gracias bueno queda más tela para cortar seguiremos sumando enfoques en los próximos días referidos a este tema Raúl Menéndez de Familias Unidas por Nuestros Niños Alicia Deus de la campaña Una Ley Necesaria muchísimas gracias a los amables muchas gracias ahora cuando solo un saludo